Que me suda la polla Willy, que es que no te ha preguntado nadie Que no le importas a nadie, que te pires de aquí, hombre No te estás dando cuenta que a nadie le importas ¡Fuera, cojones! Perdón, my bad estaba contestando ¡Me imagino que es él! ¡Mira esto! ¡Cuántos llevo! ¡Han matado, han matado el ace! ¡Su puta madre!